Hola, les habla Lorena Mora-Mauri. Aquí estamos en Columbus, Ohio y acabamos de terminar la presentación del Minority Health Month aquí en Colombo. Lili, bienvenida. Gracias. Has viajado por todo Ohio. Cuéntame, te falta todavía Cleveland mañana, pero cuéntanos un poco acerca de lo que has aprendido y lo que has escuchado sobre la salud de las minorías en Ohio. Muchas gracias y gracias como siempre Lorena por estar con nosotros. Yo creo que una de las lecciones principales que hemos tenido es que los líderes comunitarios quieren tener este tipo de talleres en español y esa fue una de las metas que teníamos para este año de traer temas sobre la salud minoritaria en español para que así los pastores, los padres de las iglesias, los religiosos y los líderes comunitarios que están más cerca y más en contacto con nuestra gente pudieran sentirse a gusto de explicarse en su propio idioma y de aprender y entender en su propio idioma. En cada ciudad conociste a las organizaciones que apoyan a nuestra comunidad en materia de salud. ¿Qué aprendiste, por ejemplo, de Toledo? Bueno, principalmente en Toledo está el tema de acceso a los servicios bilingües, que es un tema que hemos visto a través de todo el Estado. Es una necesidad sumamente importante y el hecho de que los pacientes aprendan no solamente cuáles son sus derechos, sino también cuáles son sus responsabilidades. Que muchas veces el sistema de salud americano es muy diferente al sistema de salud en nuestros países, en donde nosotros totalmente le ponemos la confianza a los médicos y lo que el médico diga es lo que se hace. En los Estados Unidos es una estrategia más diferente en el sentido que ellos piensan en trabajo en conjunto, en donde ellos ven que el paciente es una parte fundamental del proceso de sanamiento. Entonces quieren que la gente colabore más y participe de una forma más involucrada, lo cual es diferente en nuestra cultura. Entonces los temas de cultura, de cómo se percibe y se entiende la información, son parte de las cosas importantes que estos líderes nos están diciendo. ¿Piensas hacerlo nuevamente el próximo año? Estamos pensando para el año entrante colaborar con las diferentes organizaciones y regiones del Estado para que cada uno de ellas puedan aplicar para estos fondos específicos, de manera que el próximo taller sea todavía aún más adaptado a las necesidades de las diferentes comunidades. En este año hemos tenido alrededor de 50 o más personas que están colaborando como expertos en las diferentes regiones y que han estado haciendo las presentaciones. Así que localmente hay suficientes recursos y hay suficiente gente que puede trabajar juntas para que el año entrante sigamos en este trabajo de educar a la comunidad. Yo he palpado, he tomado el pulso en las presentaciones que yo he asistido, que hay una prioridad de la prevención. Pero ¿cómo podemos nosotros que ese mensaje llegue a ustedes? Pues definitivamente siguiendo de mantenernos en contacto y trabajando junto con los líderes comunitarios para que este mensaje sea algo que no simplemente se les lleva a ustedes durante el mes de abril por ser el mes de la salud de las minorías, sino que el año completo. En el mes de agosto estaremos teniendo nuestra cumbre sobre la salud para hispanos acá en Ohio y esperamos que sea otra oportunidad para nuevamente hablar de estos temas tan importantes y sobre todo las evaluaciones y la retroalimentación que estamos recibiendo de todos los que participan nos ayuda para nosotros compartir con el gobierno cuáles son las necesidades reales de la comunidad hispana. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras compartir? Pues el bienestar de nuestras familias y de nuestra salud es nuestra responsabilidad. Así que debemos de actuar y debemos de buscar quiénes son aquellas personas en la comunidad que tienen metas similares a las nuestras y trabajemos en conjunto de manera que la calidad de vida y el respeto y la dignidad de nuestra gente sea una prioridad para todos nosotros. Muchísimas gracias, Lili. A ti.